Gracias a Dios pasé por acá y vi que estaban empezando a construir, que estaban haciendo los pilotes en el barro, entonces pasé yo y vi cuatro personas con casco blanco y dije pues esos son los ingenieros y pues me las arrimé y les pregunté y ellos me dijeron claro, sí señor, estamos necesitando un ayudante para trabajar, entonces si puedes traer la hoja de vida con todos los papeles, recomendaciones, todo. Gracias a Dios estoy trabajando aquí de auxiliar de obra. Este barrio se llama donde yo vivo, es el barrio Santa Bárbara, Santa Bárbara Centro, que es aquí detrás de la casa presidencial. Me vengo en cicla a siete minutos, gracias a Dios a siete minutos y me ha servido mucho porque la verdad pues me ahorro transportes, tiempo, de esos ingresos que pues prácticamente pago arriendo, pues ropa, la comida, tengo un gatito y tengo un perro por el momento y tengo mi mujer y mi mamá que son las que por el momento yo respondo. Es un barrio que gracias a Dios toca que salga adelante por lo que está en el centro de la ciudad, así como hice en el tercer milenio, así a que este barrio la estanzuela se merece, se merece que sea bonito, que no tenga mala imagen. Me siento orgulloso de estar aquí en Bogotá. Renovó, revitalizando Bogotá para su gente.